qué tal amigos de notexpress mx les mando un cordial saludo esperando que tengan un excelente día y un buen principio de semana pues ahora en la conferencia de las mañanas que da el presidente andrés manuel lópez obrador en palacio nacional pues la noticia se la llevó nino canún quien reapareció después de muchos años de estar a referencia de él vetado del medio de comunicación en méxico y es que haciendo memoria nino canún hace algunos años llegó a tener programas de noticias en televisa y esta vez reaparece y le da con todo a expresidentes como felipe calderón como fox y en especial a peña nieto que no es algo que nos deba de extrañar la verdad porque este exmandatario es bien conocido por ser muy vengativo con sus rivales y esta nota la da el financiero y dice lo siguiente nino canún agradece y atribuye a amlo su regreso a los medios indicó que el expresidente peña nieto lo vetó de los medios de comunicación por negarse a ser director de comunicación social durante la conferencia de prensa matutina este lunes el periodista nino canún hizo una intervención para agradecer al presidente andrés manuel lópez obrador por su regreso a los medios de comunicación indicando que el expresidente enrique peña nieto le había vetado el veto indicó se derivó de haberse negado a ser director de comunicación de peña nieto luego de que el propio exmandatario acudiera a su casa para invitarlo a referencia de él dice que peña nieto llegó a su casa y me dice quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo yo le agradecí enormemente y le dije que no que muchas gracias y pues yo no sabía de eso le pidió a mi esposa mara que lo ayudara también y le dijimos que no se levantó y me dijo a un presidente de la república jamás se le dice no y ya se salió y nunca más supe nada de ellos y quedé vetado indicó señaló que luego de no recibir respuesta de diversos directivos de medios de comunicación se le abrieron las puertas una vez que obrador asumió como presidente de méxico por lo que le atribuyó su regreso estaba vetado pero ahora se me abren las puertas cuando llega a usted a la presidencia la libertad de expresión acaba con la ley mordaza y yo ya estoy muy agradecido con usted señor presidente dijo durante su intervención al micrófono le contó a lópez obrador que en 2006 fue citado por el entonces presidente vicente fox en los vecinos dijo que en esa reunión estaba presente luis carlos ugalde entonces presidente del instituto federal electoral quienes le indicaron que felipe calderón estaba muy debajo de amlo en las encuestas y le dijeron lo siguiente tú vas a conducir todos los noticieros de ese día en grupo radio fórmula y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a calderón citó el exmandatario dijo que terminando la reunión se encontraba esperando raimundo riba palacio para entrar y recibir las mismas instrucciones salgo y oh sorpresa estaba raimundo riba palacio quien era director del universal esperando para entrar a que le dijeran exactamente lo mismo contó respecto a dichas declaraciones riba palacio publicó vía twitter que desconoce que se haya llevado a cabo dichas reuniones y negó haber sido requerido incluso señaló que en ese año no era presidente del universal y aquí está el tweet en donde responde raimundo riba palacio desconozco si hubo esas reuniones lo que sí sé es que yo no fui ni fui requerido ni nadie me habló jamás de esa reunión en 2006 yo no era director del universal obviamente un dedazo pero en este medio de comunicación no se hacen esperar las respuestas un comentario de política mexicana nerviosismo detectado corregido otro comentario de jose dice con razón atacas tanto al pg o gt sáquele los trapos sucios al sol pero que sean verdades isaac motif hay ahora sí no era yo jajaja sea hombrecito ojalá lo investiguen a usted también rudy rm dice amnesia en tiempos de campo adán castro pone lo siguiente ahí les va corruptazos pensaron que nunca se iban a saber sus raterismos orutra será un dice no dijo que eras dijo que eres hay david wolf pone vas a proceder contra nino por difamación o calumnia o nomás va a quedar en la diferencia a ver si nadie se da cuenta bueno como se dan cuenta la mayoría de la gente pues no le cree porque lo está acusando directamente nino canón no está poniendo intermediarios ni está diciendo este dijo aquel dijo no él dice yo lo vi estaba ahí y eso es lo que marca la diferencia y esa es la importancia de esta declaración que hace nino canón nino canón señala a los expresidentes vicente fox felipe calderón y enrique peña nieto por entorpecer las investigaciones contra romero de champs calificándolos de traviesos parece que hay mucha complicidad de los anteriores de los traviesos veo muy travieso a fox a calderón y a peña será que los traviesos no le permiten a usted llevar a cabo una investigación y con eso concluyó nino canón fue conductor del programa y usted qué opina que se transmitía por inmevisión y que se estrenó en 1990 luego de cuatro años el programa salió del aire posteriormente trabajó en radio fórmula en donde fue despedido en 998 y se mudó a grupo radiocentro actualmente nino canón conduce el programa de tv diario del canal 145 del total play también tiene un canal en youtube con casi 50 mil suscriptores de esta forma nino canón hace una aparición muy sorprendente porque no solamente le da gracias al presidente sino que también acusa directamente a los expresidentes dio parte de la estrategia que utilizaron en ese entonces el expresidente fox con calderón para tratar de derrocar en ese momento a andrés manuel lópez obrador quien a referencia de él iba muy alto en las encuestas y tiene mucha importancia porque hay que recordar que en esas elecciones donde quedó calderón mucha gente piensa realmente que existió un fraude electoral y que por eso tuvimos que soportar durante seis años el mandato de calderón y no obstante no se quedó conforme con atacar simplemente a los expresidentes sino que se va directamente con romero de champs para que el presidente le contestara si iba a haber algún procedimiento legal en su contra la verdad estuvo esto genial fue una aparición muy oportuna con preguntas muy acertadas creo que fue lo mejor de la conferencia de este día y ustedes qué piensan déjenmelo en los comentarios por favor agradezco mucho el tiempo que se toman para comentar desafortunadamente a veces son muchos los comentarios que hay no puedo contestar todos trato de contestar la mayoría lo que me es posible contestar sin embargo si los leo les pongo un like o les pongo un corazón y pues por mi parte eso es todo esa es la noticia que yo les quería compartir espero que les haya gustado si les gustó el vídeo por favor denle like y compartan para que mucha más gente se entere de igual manera les invito a que vean mis otros vídeos aprovecho para que se suscriban al canal y por mi parte eso es todo nos vemos en otra emisión saludos hola presidente mucho gusto muchas gracias soy nino canún vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre vetado de todos los medios de comunicación gracias a usted regreso a los medios de comunicación vetado porque por peña nieto y por pero usted no se quería enganchar con fox no voy a enganchar con fox fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a marcelo ebrard en grupo radio centro y en ese momento llegó francisco aguirre y carlos aguirre me dijeron vámonos porque fox nos está esperando entonces ebrard dijo no hasta que no se termine la entrevista no 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 nos vamos porque el presidente no se está esperando bueno ya llegamos a los pinos y o sorpresa estaba el presidente pox con luis carlos ugal de presidente del ife dije a caramba se juntaron ambos y en ese momento dijo pues en las encuestas va muy abajo calderón y lo observaron su peligro vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a calderón bueno tú ni no vas a conducir todos los noticiarios de ese día vas a conducir todos las estaciones radiofónicas del grupo radio centro el día en que se lleve a cabo la elección bueno pues este estamos en sus manos ya ahí se terminó ahí concluyó salimos y oh sorpresa estaba raimundo riva palacio director del universal y el señor ilia ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo usted no se quería enganchar con fox pero yo creo que ya se enganchó en esto y la otra fíjese que pues eran mil seiscientos ochenta millones de pesos que se tomó el señor carlos de champs carlos romano de champs para entregárselos a la bastida se dijo que no se los dio a la bastida que se los dio a emilio gamboa no que no se los dio a emilio gamboa que se los dio a esteban moctezuma actualmente secretario de educación pero no emilio gamboa dijo no no se los dio a nadie se los dio a diodoro carlasco que era el secretario de gobernación concedillo pero bueno pues ahí se quedó ese dinero y ganó fox que raro no si tenían mil seiscientos ochenta millones de pesos que jamás utilizaron enrique peña nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo entonces yo le agradecí enormemente le dije que no que muchas gracias que yo no sabía de eso cómo iba a ser director de comunicación le pidió a mi esposa mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no que muchas gracias y entonces se levantó y me dijo a un presidente de la república nunca se le dice no y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos y quedé vetado y yo me pregunto con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de romero de champs romero de champs va a tener algún problema porque hay un frente independiente petrolero de sergio morales que lo que se llama que tiene no sé cuántos años pugnando porque bueno pues investigue a romero de champs pero parece que pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores como usted dice se ven muy traviesos yo veo muy travieso al fox veo muy travieso al calderón y veo muy travieso al peña como usted menciona entonces no será que bueno pues los traviesos no le no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación y nuevamente señor presidente muchas gracias porque gracias a usted regresó nuevamente y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de milio azcárraga porque lo fui a ver a televisa la de ricardo salinas de televisión azteca y de tristán canales que nunca me hablaron olegario vázquez que yo creo que perdió mi teléfono mbs de vargas pues me dijo ya contratado y nunca más me volvieron a llamar parecía que estaba yo vetado pero ahora se me abrieron las puertas cuando llega usted se abren las puertas la libertad de expresión termina con la ley mordaza y yo soy muy agradecido al presidente de la república y muchas muchas gracias señor bueno muchas gracias nino este pues que interesante no poder tener estos diálogos abiertos que hablemos aquí con libertad y con franqueza esto es la comunicación sin censura felicidades por regresar si que te vaya gracias a usted no 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 si usted no hubiera llegado a la presidencia yo seguiría vetado no quería yo la ser pero vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero y acerca de lo que estás diciendo de romero de champs a una pregunta del reforma yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra romero de champs si existían denuncias sobre robo de combustible y ya pasó el tiempo yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos ya había una solicitud que se hizo gobernación hizo la solicitud a la fiscalía general se dio una respuesta pero se está indagando más se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística yo dije bueno esa es la investigación periodística pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal judicial porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística entonces estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias si existen estas denuncias y aquí con toda transparencia este informarlo a ustedes pasado mañana señor presidente muchas muchas gracias gracias a usted regreso a trabajar gracias a usted no al pueblo de México gracias al presidente de la república presidente constitucional de los estados unidos mexicanos muchas gracias bueno mañana 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 Gracias.